¿Qué me cuentan? Yo soy su queridisima plenaria y sea bienvenido Ah, aunque ahí está el rey, en nuestra última ocasión hemos hecho Hemos tirado por Hadenor, literalmente conseguimos tirar 40 tiradas Y ahora estamos más o menos terminando esta parte del evento Mañana se termina oficialmente ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tancco! ¿Uróniára de los mensajes? ¡Tracco! ¡Ah! EstabFF. ¡Ya ¿por qué no te responder? ¿Uróniára de los amigos? ¡No me importa! Ahora, cuando se trata de pensar en Dios. ¡Lafes por todo cuando ya sé, se lo hice. ¡No te doy a todo! ¡Tancco! ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! 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 ¡A Retiro! ¡Ah... ¡Forge! ¡Ee M empreuté muy duro! ¡Suscríbete al canal!